Hola chicos, bueno, Lily Crossing ya está visitando pueblos de Animal Crossing Y nada, hoy venimos al pueblo de Patricia Crossing también, vale Vamos a ver que nos devara Pero os enseñaré el mío, vale, anda que bonito Voy a saludarla, porque tenía muchas ganas de verla Me va a decir que estoy grabando Me va a decir que saluda, saluda Mírala, que bonita que es Hola Youtube, hola, hola Patricia Vamos a ver, está precioso Suscríbete a este canal Voy a poner una carita de que me sonrojo Qué guay, qué bonita que es ¿Me enseñas el pueblo? Sí, venga, vamos a verlo Patricia, pues a mí me gusta, si veas el mío, entonces está en obras Tiene setas y todo Anda, que me está haciendo regalos y todo Madre mía ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Gracias! Es súper difícil grabar A la vez que escribe, madre mía Qué mono Vamos a ver, con cuidado que no quiero romperle nada Vamos a ver por aquí Ahí está, precioso Mira el reloj Qué bonito Zona de paseo Qué bonito Voy a sentar aquí Ahora voy a poner aquí, precioso Vamos Bueno, Patricia dice que no No han visto el mío todavía Tengo el bambú por ahí, por donde Dios quiere Uy Ahí es para abajo Baja, baja Vamos, vamos Qué bonito Con cuidado que no quiero romper ninguna flor Qué mal me faltaba Que me inviten y rompa flores Qué bonito Mira el suelo Qué bonito, por favor ¡Lo he podido hacer en esquina! Yo lo intenté millones de veces y no me dejó Maldito pueblo mío Zona termal Cómo mola Y la acampada Oye, un 10 Un 10 Qué bonito Qué bonito Uy Uy Que me gata los flores aquí Es precioso, eh Mira el ayuntamiento Qué bonito Y la bandera Qué bonito Ahí tengo un regalo Para alguien Qué bonito Oye, me encanta Me encanta muchísimo Un artista Patricia Cuando veas el vídeo Te lo digo ya Precioso ¿Y se caga en qué? Uy Esto de escribir Con la Nintendo Por un lado La cámara Por el otro ¡Hala! Yo quiero un pueblo así Qué bonito Venga, le voy a poner dinero No sé cuánto llevo encima Mira, 96.000 ¿Cuánto le queda? ¡Hala! Queda mucho Venga, pues le voy a poner Abre un donativo Le voy a poner 40.000 ¡Bien! Gracias un poquito Voy a poner aquí ¡Qué guarrazo me he pegado! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay! ¡Qué me caigo mucho! ¿Qué me pasa? ¡Catrina! Dame algo de mal de ojo O algo ¡Ay! ¡Au! ¿Por qué me caigo ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? Me caigo mucho Ahí escribo y se me va Mira, estoy mala Estoy resfriada Estoy con todo Ay, pero no puedo pasar No voy a correr Porque si no me pego Tengo mala suerte hoy ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta Chicos, todos tienen los pueblos así de bonitos A mí ahora me da un poco de vergüenza el mío Yo no tengo tantos suelos La verdad es que este suelo de baldosas me encanta Voy a hacer una foto Voy a decir cosa Ya está Ya está Vámonos Qué bonito, madre mía Oye, y aquí No me quiero matar Mira Uy, es que lo ha pisado Perdón, perdón, perdón Pantearre ¡Cómo mola! Mira ¡Qué guay! Tiene un montón de cosas Está muy guay Mira, mira Tiene un montón de frutas Mira los vecinos Uy No sé dónde está Ya me he perdido A ver, tiene por ahí creo que una trampa o algo de eso Me he perdido ¿Está en la casa? Zona de descanso Vamos a la casa Yo me he perdido A veces me pasa que me pierdo Me he perdido Y se voy a decir ¿Qué casa? ¿Qué casa? Jolín Lo borro Estoy tonta No puedo Otra vez Otra vez Es que le doy a la cara Vamos a verlo Yo quiero una tarta Mira el globo Me encanta el pueblo Que va, dice Un día te voy a invitar un día a mi pueblo Para que lo veas Y te vas a reír Que guay Que es, por favor Que divino T, L, E, C, I, O, F, O, O E, L, O, O Es bien simple Uy, yo estoy aquí Zalanderando la Nintendo por un lado Intentando no moverme por el otro Un caos Un caos, un caos Un caos, chicos Anda, mira Que guay Que bonito Vamos a pisar arriba Ala, que chulo Mira Pero que ¡Ah! Que la foto Ahí Yo también tengo esas cartas Toma, toma Toma, toma dinero Toma dinero Ala, el jardín Que chulo Pero no entramos Quiero entrar a la piscina Que guay Como mola Yo quiero tu casa Mola, mola mucho La verdad Está genial Me voy a tumbar la camita Y a dormir como un rock Me he hecho para allá Ala Ah, muy bien Ay, sí Que no le he dado Amistad Estoy tonta Ay, que no podemos salir Estamos encerradas Toma, toma, toma Te pego aquí Toma, toma, toma Que te pegue más fuerte Au Vamos Ay, me han cerrado otra vez Me he secuestrado Pero bueno Sí, mira Bueno Su casa más cómoda Tu casa más cómoda Código que es Y ya lo tienes Ay Salimos Y te añado Venga Que la casa no me deja Vamos Pues venga Voy a darle a favoritos Bueno Sí Cerrada Añadida Mejores Oye He de decir Que es todo Un reto esto Ay, mira Y me he lavado por aquí Venga Así Estoy haciendo yo aquí Un lío Sola ¿Dónde se ha ido? ¿Para arriba o para abajo? Aquí No sé si correr o no Porque ya me he pegado Un par de guarrazos Y debo tener las rodillas Hechas Vamos Con miseria Por cierto Tengo que ir a mi pueblo Luego a mirar A ver si tengo ya Algún fruto de edición Uy Otra vez Yo no debería Ay, qué árbol tan bonito Tío Tiene que la gente Un montón de cosas Súper chulas A mí es súper simple Qué bonito Qué bonito Por favor Anda Me encantó Me encantó Me encantó Este pueblo Qué bonito Precioso Sí, señor Bueno Voy a decirle Que digamos Unas palabras Juntas aquí Junto a la fuente Vamos a ver Es decir Ponte a mirado Aquí a mirado Aquí A ver Unas A ver si veis Que me cuesta un montón Unas palabritas Y nos vamos Y nos vamos Venga Unas palabritas Sí 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 Venga Hay mucha gente Viéndote Todos te ven Venga Aunque creo que esto va a generar un poco de presión aquí Bravo Bravo Y espero que os guste Será Vuelve el vídeo Y espero que os guste A mí me ha encantado el pueblo Desde luego Desde luego que sí A mí por lo menos Sí Por lo menos Sí Le voy a poner aquí Los aplausos Y entonces Mira como baila Voy a poner aquí Y nos vemos En el Ahí está Nos vemos en el próximo Bueno chicos Pues con esto Dejamos un vídeo De Animal Crossing Vale Primer pueblo visitado No va a ser el último Iré viendo más Más pueblos Y tal Os enseñaré el mío Aunque creo que viendo este Os vais a reír De mí un montón Porque Yo no tengo tantas cosas Pero Bueno Nada Todos empezamos de cero Así que Quien no tenga tanto suelo Como yo ahora mismo Que me siento complejada Nada Juntos Somos una familia Que no se tiene que complejar Nada Todos Empezamos de cero Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Deditos arriba Si ha sido así Gracias por compartir Gracias por suscribiros Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo Chicos Un besito Chao 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 Y nos vamos Venga Unas palabritas Si Si Venga Hay mucha gente viéndote Todos te ven Venga Hay Aunque creo que esto va a generar un poco de presión aquí Bravo Y espero que Os guste Será Espero que os guste A mi me ha encantado el pueblo Desde luego Desde luego Que si A mi por lo menos Si Por lo menos Si Le voy a poner aquí Los aplausos Y entonces Mira como baila Voy a poner aquí Y nos vemos En el Ahí está Nos vemos En el próximo Bueno chicos Pues con esto Dejamos un vídeo De Animal Crossing Vale Primer pueblo visitado No va a ser el último Iré viendo más Más pueblos Y tal Os enseñaré el mío Aunque creo que Viendo este Os vais a reír De mí un montón Besito Chau 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 Gracias por ver el video.